hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a estar hablando de un nuevo producto que mis amigos de re idea me estuvieron enviando el producto es esta lámpara calentadora de velas que les voy a empezar a mostrar aquí la cual tiene un diseño muy bonito en acabados de madera y cristal que le da un estilo vintage si te gusta este tipo de decoración y de igual forma no es tu estilo te dejaré el link de la tienda para que veas los demás estilos que van a cualquier tipo de decoración que tengas en tu hogar esta lámpara cuenta con un ajustador de tamaño como ahorita se los estaré mostrando también cuenta con un control remoto pegado a la extensión que va conectada a la luz donde puedes programarla por 2 4 o 8 horas también puedes programar la intensidad de la luz que va a generar la lámpara y también cuenta con un control remoto por si estás lejos o ya no te quieres levantar de la cama lo puedas utilizar también lo principales características que te puede dar esta lámpara es seguridad que las lámparas calentadoras de vela son una alternativa más segura porque no son como las velas tradicionales que pueden ocasionar accidentes otra de las características es que te dura mayor tiempo en derretirse la cera quiere decir esto que la cera se empieza a derretir desde abajo que por lo tanto prolonga más la duración de una vela que la de una vela tradicional que es encendida con un encendedor también te sirve de decoración elegante la lámpara calentadora te sirve para que sea un elemento decorativo y atractivo para cualquier habitación y pues aquí también les voy a estar dejando mi código de descuento para quien guste utilizarlo este va directo el link que las va a llevar a la tienda de amazon donde está la tienda virtual de re idea donde pueden ustedes escoger el tipo de modelo de lámpara hay infinidad de modelos la verdad este fue uno de los que a mí me estuvo gustando yo estuve escogiendo uno de estos y aquí vamos a estar calando cómo es que funciona y cómo es que se manejan por los tiempos y cómo es que se derrite pues la veladora ahorita les voy a estar mostrando casi al final del vídeo cómo es que la veladora pues se derrite y también pues estas veladoras son de olor así que vas a tener una habitación pues muy bonita decoración y también oliendo bastante rico pues mientras se derrite la veladora vamos a estar haciendo un poco de limpieza aquí en mi cuarto no está muy muy sucio pero pues quiero quitar el polvo porque aquí yo no sé por dónde se mete el polvo pero se mete y ¡Gracias! 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 Y pues así estuvo quedando mi cuarto pues de limpio. Estuve aspirando y estuve también pues dándole una limpiada a los muebles. Y también les quería enseñar que ya se estuvo derritiendo toda la veladora. Y la verdad pues huele riquísima la habitación. Aparte también les quería mostrar que no nomás de ese tamaño de veladora se puede poner. Se puede poner también ese tamaño que es más grande. Ahorita lo voy a estar poniendo también. Les voy a estar dejando un código de descuento con el 20% por si ustedes también quieren adquirir su lámpara que derrite pues las veladoras. Y les ayuda a tener un aroma riquísimo en su habitación, en el baño, en la cocina, en el comedor. Está tan hermosa que queda en cualquier lugar de su hogar. Y así estuvo quedando pues la veladora. Lo que nos ayuda y facilita para que pueda adquirir diferente tamaño es esto. Que lo podemos estar anivelando al tamaño o a la forma en que se acomode para nuestras veladoras de diferentes tamaños. Y pues aquí esta ya ahorita se va a poner a enfriar y pues queda intacta. O sea no hay riesgo de que se queme algo o que pase un accidente. Son 100% seguras este tipo de... Pues son decoraciones y aparte de decoraciones te ayuda pues a mantener tu casa oliendo siempre rica. Y pues me despido de ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!